Estamos conectados y agradecemos mucho que esté del otro lado el Vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de Fernando Sabores. Fernando, ¿cómo te va? Raúl Lovás, que de este lado, ¿cómo estás? Hola Raúl, gracias por llamar, buen día. No, gracias a vos por atendernos. Vos sabés que es importante tu palabra, tu mirada, como siempre, porque realmente al lado de la gente uno puede entender qué es lo que le pasa. Y yo recuerdo hace un tiempito que saliste aquí al aire, también te he leído y te he visto por otros medios de comunicación, y planteabas lo difícil que era para muchos, porque parecía que el 15 era realmente para muchos fin de mes, bueno, le vendías a jubilados y te venían a comprar de casi a una unidad, y bueno, y hoy pareciera, y esa es la pregunta, pareciera que se han planchado algunos precios, más allá de lo que nos pasa con los servicios, ¿no? Pero le digo, de los precios reales para comer, pareciera que se hubieran planchado un poco, me gustaría saber cuál es tu mirada respecto de esto, sabiendo que estás siempre cerca de la gente, ¿no? ¿Cómo lo ves? Raúl, digamos que el tema de todo lo que es alimentos, hay empresas que quieren escapar, ¿no? Que son rezagadas y que sí quieren seguir aumentando, pero la respuesta está en el consumidor, ¿cierto? Entonces, el consumidor es el que limita, o sea, a mí me pasa en el negocio de que viene una señora y pregunta cuánto está el panlacal de primera marca, y cuesta 4.500 pesos, ¿cierto? Es tremendo, sí. 8.500 pesos, pero también al lado hay una marca Pyme, y este cuesta 4.500 y de la marca Pyme cuesta 1.900. Entonces, bueno, digamos que ahí la gente empieza, digamos, a volcarse más a todo lo que es la empresa Pyme, y por otro lado yo digo que ahí está el segundo desafío, ¿no? Porque usted puede haber comprado el panlacal económico y se va a su casa contento porque ahorró plata, pero después a la familia no le gusta y no vuelve a comprarlo. Sin embargo, Raúl, las empresas Pyme siguen creciendo en la góndola, ¿cierto? Y entonces, esto tiene una respuesta también en lo que son las primeras marcas, porque lo que, si bien por un lado, como le dije, hay rezagados que quieren subir, hay muchas empresas que empezaron a bajar precios. Mira, hay una empresa que es una lantia que une dos provincias, Santa Fe y Córdoba. Sí. Esa lantia estaba tremendamente cala, Raúl, pero cala de verdad, ¿eh? Entonces, era como que hace como un mes y medio que cuando viene la señora Preventita le digo, hola, chau, o sea, como diciéndole, no pierdas tiempo conmigo. Y el otro día viene y me dice, le digo lo mismo de siempre, hola, chau. Y dice, no, 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 dejame que mostrarte la carpeta. Le digo, no, porque estás muy cara. Había un 30% de bonificación, Raúl. Ay, mira. 30%. Entonces, claro, cuando uno le resta un 30% al precio que tenía en la carpeta, evidentemente, da un precio atractivo de compra para tener un precio atractivo de venta. Claro, claro. ¿Me entiendes? Entonces, es un poco esto. En la empresa de 5 letras de Arroyito Córdoba nos pasa lo mismo. O sea, empiezan a aparecer con 15% de bonificación. Toda bonificación se traslada a la góndola porque así como cuando aumentamos los precios, cuando hay una bonificación lo bajamos porque queremos vender. Esa es la realidad. Exacto. Bueno, pareciera en principio que hay algunos indicios de buenas noticias en ese sentido, más allá que, bueno, el tema también pasa por el hecho de que el bolsillo del consumidor, sabemos, no por lo que compra tal vez ahora en el almacén, sino por lo que tiene que gastar de lujas y demás, está muy complicado, ya no resiste más, ¿no? Pero ahí está puesta la mirada porque si bien usted viene a mi negocio o a un hipermercado o a donde sea, y va a ver que el precio, digamos, en góndola se mantiene porque si el mes pasado el INDEC dio un 3,2 en alimentos y bebidas sin alcohol, seguramente va a dar lo mismo. El tema es lo que estamos pagando de energía. Lo que viene del otro lado, exacto. Claro, el tema es lo que está pagando la gente, de un pasaje de colectivo, de una garrafa, del gas, del internet, de la prepaga, o sea, por ese lado se está yendo la plata de la gente. Claro, y en definitiva termina repercutiendo en la venta de tus productos, ¿no? Y ese mismo bolsillo. Ese mismo bolsillo, exactamente. Ese mismo bolsillo. Seguimos complicados en ese sentido. Tengo una pregunta que tiene que ver ya estrictamente con lo tuyo porque viste que a nosotros los consumidores nos llega por mail, por el celular y por un montón de lados a partir de lo que pagamos en los supermercados, un montón de ofertas y ahora las billeteras electrónicas compiten muchísimo para aparecer con beneficios maravillosos en los supermercados, el 20, el 25, venite el viernes, el fin de semana y demás. ¿Cómo pelea el negocio de cercanía con eso? Parece que a veces yo siento que están condenándolo, ¿no? No, no, no. Mire, en principio evaluemos lo que usted dijo que es correcto. Antes de la pandemia, en un negocio nuestro, el 30% era todos los formatos que usted puede pensar virtuales, la tarjeta, la transferencia. Y el 70% era dinero físico. Termina la pandemia y nos quedamos con un 70% virtual y un 30% físico. El virtual sigue creciendo y hoy estamos en un 80% virtual y un 20%. O sea, cada 10 personas, 8 pagan con algún formato de pago. Por eso durante esta semana, lunes, martes, miércoles y jueves, estuvimos recorriendo bancos. Hemos sentado con el banco que se nos burra, pero no con él, sino con quien corresponde, ¿no es cierto? Con las autoridades. O no para, digamos, inclusive hasta hemos tenido una reunión con la gente del mercado pago. O sea, digamos, evaluando esto, ¿no es cierto? De cuál es el formato que vamos a adoptar, a quién vamos a apostar en todo esto, o quién vamos, como se lo dije a cada señor que me atendió del banco, o gerentes, residentes, le dije, evalúen esto, porque esta es la próxima pelea que se viene. Ustedes ahora, como bancos, necesitan buscar los clientes. En este lado hay 60.000 comercios, 60.000 en el país. O sea, los quieren o los vengan con la propuesta. Claro, porque en definitiva se les complica, porque es una competencia contra la cual no pueden pelear. Digo, si vos tenés un supermercado que te ofrece todo lo que está ofreciendo y ustedes no tienen la misma posibilidad, digo, se les hace complejo. No, no, pero, por ejemplo, Banco Nación tiene unos descuentos muy buenos. Cuenta de NEI se ha caído mucho, porque, digamos, nos quitaron muchos beneficios y se los llevan a las ferias barriales. Pero, por ejemplo, eso no fue bueno para nosotros, porque creo que fuimos los que trabajamos para que crezca, ¿no? Sí, sí, sí. En Provincia de Buenos Aires se hizo mucho con cuenta de NEI y también escuché realmente cierto que se trasladó a beneficiar a las ferias, es verdad. Claro, pero las ferias no pagan la habilitación, no pagan luz, no pagan impuestos. Ahí también hay una injusticia, es verdad. Pero digamos que, bueno, igual, por ejemplo, en algunos de nuestros negocios, yo, por ejemplo, en mi negocio tengo que si usted compra 30.000 pesos con cuenta de NEI, yo de mi bolsillo le hago un 10% de descuento. Entonces va a pagar 27.000. A eso, los 6.000 pesos que le devuelve el banco, en una compra de 30.000 pesos se ahorró 9.000. Claro, claro. O sea, es como reinventarnos todos los días. Sí, sí, sí. Tienes que ser un ingeniero, es increíble y absolutamente creativo para poder subsistir. En eso han estado siempre, ¿no? Y en ese sentido, para tratar de ganar un cliente, sacan hasta de donde no hay, ¿no? Obvio, obvio. Estaba pensando también, Fernando, y esta es la última, te agradezco muchísimo, como siempre, por estar del otro lado. El hecho de, a ver, el consumidor, que hace un tiempo cuando hablábamos, el jubilado que no podía pagar, la angustia que genera estar a veces negándole al vecino, digo, eso como lo estás viendo, antes era noticia eso, ahora ¿cómo está con esta inflación compleja todavía? No, digamos que el jubilado, la señora o el señor que trabajó toda la vida por este país, ¿no es cierto? Sí. Está todavía, yo creo que está complejo el tema, ¿no? Obviamente, nuestros negocios siempre tienen, porque son clientes, porque, no sé, en el caso mío tengo 40 años en mi negocio, imagínense que los vi pasar con una mochila rumbo a su trabajo, y hoy están jubilados y si les falta, hay que aguantar los 4 o 5 días, ¿cómo no lo vamos a hacer si son los que nos dan los días de comer durante 40 años, Raúl? Tal cual. ¿Cómo lo vamos a dejar sin darle una mano? Tal cual, tal cual. Maravilloso, como siempre, y siempre es un gran ejemplo de laburante. Así que te agradezco muchísimo, Fernando, como siempre, te mando un gran abrazo y seguramente cuando tengamos ganas de saber cómo está el consumidor y cómo están los precios y cómo está tu laburo, sos un referente y volveremos a molestarte, dale. Sí, siempre es un placer hablar con usted, es como tomar un café con un amigo. Qué lindo, bueno, muchas gracias, abrazo enorme, abrazo enorme. Era Fernando Sabores, contándonos, bueno, que algunos precios que en definitiva parecieran, que están planchándose un poquito, pero que también hay gente a la que le cuesta comprar, porque justamente, como él decía, los servicios siguen golpeando al mismo bolsillo.